Buenas tardes amigos, amigas, aquí estamos otra vez, ahora les voy a hacer una receta de un arroz verde, muy rico señores, esto es lo que vamos a ocupar señores, para señoras para el arroz verde, una taza de arroz, este bolche de cilantro, le voy a poner un ajito, la mitad de la cebolla y la otra mitad se la voy a poner en la cazuela guisada con el arroz y le vamos a poner consomé de pollo para el sabor y le vamos a echar la mitad de una barrita de mantequilla para freír el arroz que quede blanquito, ya va a ser todo es fácil, ya más o menos se dan una idea y luego les vamos a enseñar con que comimos el arrocito verde, pero por lo pronto vamos a hacer el arroz verde y luego les vamos a enseñar como se puede decorar con unos pedacitos de aguacatito arriba o cilantro, lo que ustedes quieran ponerle. Ok, por lo pronto vamos a prender la lumbita, ahí está prendida, le vamos a echar la mantequilla para freír el arrocito, como les dije le vamos a echar poquita se voy a guisar ahí en el arroz, así en rajitas y esta otra la vamos a usar aquí en la licuadora, le vamos a echar este diente de ajo y esta cebollita, este cilantro y le vamos a echar dos tazas de agua, es una de arroz y dos tazas de agua, le puede echar un poquito más si usted gusta, con dos tacitas de agua tiene la mitad de una barra de mantequilla y arriba el arroz, bueno los chalas se voy a comer, que se guise vamos a echarle, el arroz, además de de barruñela, vamos a echarle el arroz, Ya han visto mis arroces Que yo hago el arroz blanco El arroz amarillo El rosita Este es arroz verde Señor Lo pueden hacer también con jugo de pollo En vez de consomé Queda también sabroso Yo voy a usar El agua y mi consomé Aquí va guisadito Aquí va Aquí está el agua a lo que le vamos a echar Dos tazas Y agua Una botellita de 16 altas Aquí están Como el rosito Ahí va Que esté bien blanquito Así Porque si no Los pones les queda un poquito duro Este arrocito lo pueden acompañar Como con camarones en crema Unos camaroncitos Vuelto en bacon Con 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 queso crema Se los voy a hacer Estas recetas también Muy pronto Ahí vienen ya Ya las estoy preparando Para hacer Vamos a molear esto Ahí va Me va quedando Bonito Lo que hacen El arrocito No hay uno más Vamos a molear esto Y ya está. Ahí está, señores, miren. Ahí va a quedar. Muchos lo cuelan. Yo no. Yo con picador. Es nomás que chulada de arrozito va a quedar, señores. Vamos a echarle su consomé. Para que sepa bueno. Acuérdense que le eché un ajito y una cebollita. Va a tener muy buen sabor. Vamos a probarlo. Les va a gustar, señores. Está muy fácil, señores. No es este arrozito verde. Es nomás. Ahí está. Muy sabroso. Lo vamos a poner. Que hirva un poquitito y luego lo ponemos en bien bajito. Yo lo voy a tapar. Voy a poner una tapadera. Ahí está queriendo hervir. Lo tapamos. Que empiece a hirvir poquito y lo ponemos en juego lento. Muy lento. Lo más lento que se pueda. Y ya lo dejamos como por unos 20 minutos. 25. 20. Bien. Despacio. Ahí está. Ya está hirviendo, señores. Señoras. Lo vamos a bajar lentamente. Ahí está. Y ahí lo vamos a dejar. Se ve en la ollita. Cocinándose el arroz verde, señores y señoras. No lo vamos a destapar, como ya les dije, por más de 20 minutos. 25 minutos. Ahí está. Suavecito. Muy rico. Que va a quedar. Ok, señores. Después de 30 minutos, un poquito más. Así quedó el arrocito blanco. El verde, miren. Este es el arrocito verde. Y no más. Qué chulada, miren. Ahorita les voy a preparar el platillo para que lo miren. Lo vamos a echar aquí. Vamos a ver. Miren nomás qué sabroso. Este lo pueden comer con lo que ustedes quieran. Pero está bien sabrosito este. Aquí lo vamos a poner. Unos rebanaditos de aguacate para que se mire bonito. El arrocito verde. Y no más. Ahí está. Unas ramitas de cilantro para que se mire mejor. ¿Eh? Y lo vamos a probar a ver qué tal quedó. Está bien rico. Háganlo así como les dije. Y verán que les va a gustar. Y si no, pues le pueden echar lo que ustedes quieran. Mucha gente lo hace diferente. Esto es estilo severiano. Miren nomás. Qué chulada. Está muy rico. Saludos a todos. Gracias por el apoyo y bendiciones. Y ahí estamos. Siguiendole. Poniendo videos, señores. Miren nomás. Qué rico está este arrocito. No puedo creerlo. Está muy rico. Te lo recomiendo. Después de que ir va lentamente. Depende la cazuela o lo que sea. Unos 30 minutos se llevó. 30, 32 minutos. Y ahí quedó. Ahí está, señores. Miren nomás. Qué chulada. Así es como quedó combinado el arrocito verde, señores, señores. Con unos camarones rancheros. Así nomás. Y ya ahorita vamos a calentar las tortillitas para comer. Aquí quedó.